Gracias Dwight, pues bueno, estoy con el goleador y creo que habíamos nombrado a Jorge Ortiz como la figura del partido, pero en los últimos minutos fue Jorge Lara quien se lleva, creo yo, ese premio. 50 goles, ¿qué se siente? Una alegría total, me imagino. Satisfactorio, la verdad. No tengo palabras. Agradecerle a Dios, a mi familia que siempre me apoya, a todas las personas que desde que llegué aquí a Guatemala siempre me dieron la mano, a mi mujer, a mis hijas, mis hermanos que siempre están ahí encima de mí, estos compañeros que tengo ahora en Pinula, lo máximo. Y pues nada, agradecerle a Dios por la bendición, por este gol, por llegar a 50 aquí en Primera División y pues nada, hoy por más. 50 goles, pero también es importante el puntaje que tienen en este torreo. Prácticamente si no fuera por esa derrota en casa contra Fraijanes, puntaje casi perfecto. Sí, yo creo que siempre hay baches en torneos, yo creo que a nosotros nos tocó ahí en esa fecha, pero yo creo que hemos venido con madurez afrontando los partidos que vienen y pues nada, gracias a Dios vinimos a sacar tres puntos en una cacha que es súper difícil, contra un equipo súper difícil también y pues nada, nos lo llevamos gracias a Dios. Con lesiones, porque hoy no estuvo Javier Cole en el marco, no estuvo Mina tampoco en ofensiva, que te ayuda mucho a abrir espacios. Sí, sí, pues nada, mis compañeros, Dios quiera que se recuperen pronto para que estén con nosotros, esta victoria para ellos también, que aunque no están, yo sé que nos están apoyando desde afuera y pues nada, a seguir trabajando para lo que viene. Felicidades, a seguirle metiendo. Vale, gracias. Vuelvo con ustedes y tenemos más voces de los protagonistas. Gracias, Javier. Gracias.